Estamos de vuelta, gracias a usted por seguir con nosotros. Hace unos momentos le estábamos brindando detalles acerca de una dignificación salarial que se le dio y que se logró específicamente para los más de 43 mil elementos de la Policía Nacional Civil. Aquí tenemos ya el pronunciamiento por parte del Ministerio de Gobernación. Se lo leeremos textualmente para que usted conozca detalle a detalle qué fue lo que se dio a conocer entonces. La administración del Ministerio de Gobernación, Enrique Dejenhardt, manifiesta con suma manifestación que se ha alcanzado en un esfuerzo conjunto una importante e histórica dignificación salarial para los cerca de 43 mil elementos de la Policía Nacional Civil. Con la presente ratificación de las autoridades superiores en su compromiso para con la población guatemalteca por brindar más y mejor seguridad, se materializa con la publicación de hoy en el Acuerdo Gubernativo número 171-2019, por medio del cual se fija nueva escala salarial para los integrantes de las fuerzas policiales del país. Esta acción pone de manifiesto el interés de la superioridad por brindar mejores condiciones de vida a los elementos policiales y en consecuencia un mejor servicio a los guatemaltecos. Este proceso de dignificación salarial es el resultado del impulso y fortalecimiento institucional, el cual ha promovido la profesionalización e integración de la totalidad de los cuadros y mandos policiales, como no se había hecho antes en procura de una sólida institucionalidad policial. Este esfuerzo es un reconocimiento a la labor de entrega, profesionalismo y mística de los buenos elementos policiales que también históricamente han colocado los índices más bajos en homicidios y daños al patrimonio de los guatemaltecos. Esta reafirmación en pro del fortalecimiento de la seguridad ciudadana es un paso más a la consolidación de nuestro régimen democrático y finaliza en Guatemala 29 de agosto de 2019. Este es el pronunciamiento entonces que las autoridades del Ministerio de Gobernación han brindado de manera pública para dar a conocer entonces que de manera importante e histórica se logra esta dignificación salarial para los más de 43 mil elementos de la Policía Nacional Civil. Enhorabuena. Enhorabuena.